Música Bienvenidos amigos a su programa de Cocina Saludable, soy Olga Villarreal de La Lunada y hoy vengo nuevamente con ustedes y una deliciosa receta, vamos a preparar un pan baguette relleno de tomate y albahaca, los invito a que tomen nota de los ingredientes que van a aparecer en pantalla Hoy en el programa de Cocina Saludable prepararemos un pan baguette relleno de tomate y albahaca Los ingredientes que necesitamos son los siguientes Un pan baguette, dos tomates, un cuarto de libra de queso de soya, dos cucharadas de aceite de oliva, ocho hojas de albahaca, una cucharadita de vinagre balsámico, sal y pimienta al gusto Bueno, vamos a comenzar hoy con este pan baguette que lo vamos a tener así completo Pero luego para servirlo a nuestros invitados los vamos a cortar en rodajitas O sea que aquí vamos a hacer un pasabocas que inicialmente lo presentamos así para que nuestra mesa se vea linda Pero luego lo vamos a cortar Entonces vamos a empezar, vamos a cortarlo y a sacarle el relleno Esto lo tienen que hacer así con cuidadito Le vamos a hacer acá una vueltica Volteamos y vamos a cortar esta parte para que nos quede el espacio para poner el relleno que le vamos a poner Aquí está Lo pueden hacer con panecitos más pequeños Si quisieran Esta partecita la vamos a guardar Para más tarde Y le vamos a sacar acá con una cucharita La miga Un poco de la miga Esto no lo van a botar, esto lo van a guardar Para tostarlo Y hacer miga de pan Entonces solamente lo ponen en el horno un poquito Y luego lo procesan Y les queda miga de pan Este es un baguette integral Entonces les va a quedar miga de pan integral Miren como tenemos Nos queda el pancito ya con el espacio Entonces ahora sí vamos a dejarla acá un momento mientras preparamos nuestro relleno Bueno, entonces vamos a pelar el tomate Y le vamos a sacar las semillas Porque pues no queremos que este relleno nos quede muy húmedo En este caso se las vamos a sacar Si hay muchas personas que sufren del colon Y entonces no consumen semillas del tomate Porque les inflama más Hay otras personas que no sufren del colon Y pues es importante que consuman las semillas Porque ayudan a proteger el corazón A ver, voy a sacar esto de acá Para poner aquí las cascaritas Vamos a pelar el otro tomate Siempre consuman el tomate sin la cáscara A menos que sepan que es un tomate orgánico Que es completamente limpio De insecticidas, de fungicidas De todo lo que le ponen a los sembrados de tomate Pero en todo caso pues tienen que hacerle una buena desinfección Y si no, si no están seguros que es totalmente orgánico Entonces mejor lo pelan Y así lo vamos a usar Vamos a quitarle esta partecita Y lo vamos a cortar bien pequeñito Entonces vamos a cortarlo por acá Y a sacarle las semillas ¿Cómo le sacamos las semillas? Con una cucharita Van acá a sacarle así las semillitas A los dos tomates Ustedes calculan Si están muy pequeños los tomates Pues ponen tres Lo que tenemos que hacer es que nos alcalce el relleno Para rellenar el pancito Le sacamos las semillas acá La cucharita nos ayuda mucho a esto Listo Y así le hacemos a los dos tomates Lo que vamos a hacer que es Vamos a picar El tomate pequeñito Y lo vamos a mezclar con la albahaca También picadita Y con el vinagre balsámico El vinagre balsámico da un sabor delicioso El vinagre balsámico es fuerte el sabor Por eso debemos usarlo en una cantidad pequeña Aquí una cucharadita Para esta cantidad Porque si no nos queda muy fuerte Pero también eso depende Pues del gusto De las personas Hay personas que les encanta así sola Pero el olor es fuerte Entonces vamos a Vamos a dejarlo acá Y voy a limpiar esta tablita un poquito A sacar estas semillitas Si fuéramos a hacer una salsita Nos serviría esta semillita Para hacer la salsa Pero aquí no la vamos a usar Entonces sacamos esto acá Listo Bueno, entonces ahora sí Vamos a tomar el tomate Y lo vamos a cortar bien pequeñito Con este cuchillo más grande Vamos a cortarlo así como si fuera para una salsita Más o menos Tampoco tan pequeñito En unos cuadritos Más o menos Regulares Este se me quedó sin sacar la semillita Bueno, entonces yo espero que Que nos visiten en nuestra página web Muchas personas ya han entrado La han visto Me han hecho comentarios Y pues han visto la programación De los cursos virtuales Y presenciales que tenemos También he tenido varias personas De las que ven el programa Que han venido a los cursos Pues gracias a todas aquellas personas Que vienen y nos visitan Vienen a los cursos Nos conocemos Nos conocemos Y ha sido bien bonito Pueden entrar a la página www.lalunada.com O www.latiendanaturista.com Ahí también encuentran O en Facebook Nos pueden visitar Y ver ahí pues todas las preparaciones Que hacemos Las fotos de los cursos También ponemos fotos De algunos Productos que van llegando A la Lunada Nuevos Vamos también poniendo Recetas Entonces ahí vamos Interactuando Con todas las personas Que ven el programa Y que nos escriben Ha sido bien bonito Porque me han contado Que tienen su libretica De la Lunada Ya anotando Todos los ingredientes Y pues que bonito es La verdad que me encanta Me encanta tener Pues esas personas Que nos siguen Y que les gustan Los programas saludables Que hacemos Bueno voy a poner Acá Entonces el tomate Para ir arreglando Ahora la albahaca Ustedes saben Que la mezcla De albahaca Y tomate Es espectacular Este sabor Estos dos sabores Unidos Son deliciosos Entonces vamos A tomar unas hojitas Porque las otras Las vamos a dejar Para decorar al final Cuando ya vayamos A presentar el pan Vamos a dejar Estas Para decorar Y vamos a picar Estas Siempre que picamos Hojitas Y estas Bueno Estos cuchillos De cerámica Son muy buenos Para cortar hojas Porque no los No los oxidan Si no tuvieran Entonces mejor Háganlo Con un cuchillito Desechable De plástico Esos cuchillitos Desechables No dejan Que se oxiden Las espinacas Las lechugas Las hojitas Entonces nos van A ayudar mucho Para que La presentación Sea bien bonita Vamos a ir Vamos a ir Mezclando acá Tomate Con albahaca Vamos a ponerle Otro poquito De albahaca Y dejamos Esas Lo vamos a mezclar Acá Con el vinagre Balsámico Y nos va Quedando Un relleno Delicioso Muy fresco Listo La vamos a ir Poniendo sal Un poquito De sal Le vamos a poner Pimienta El aceite De oliva Vamos a poner Esto Le vamos a poner La pimienta Aceite de oliva Bueno son Dos cucharadas Vamos a ponerle Con esta pequeña Cuatro Entonces Medimos cuatro Porque esta cuchara Está pequeñita El aceite de oliva Es muy bueno Para nuestra salud O sea La grasa Es importante Pero una grasa Saludable O sea La grasa Que nos aporta El aceite de oliva Con todos los omegas La grasa Que nos aporta El aguacate El aceite De linaza El aceite De ajonjolí Y esas grasas saludables Son muy importantes Y nuestro cuerpo Las necesita Entonces no vamos a dejar A un lado Las grasas Que porque estamos En dieta O algo No Vamos a utilizar Grasas saludables Evitando fritos Evitando Aceites De pronto Que no son muy saludables Pero entonces Vamos a utilizar Este tipo de grasa Bueno ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a rallar Un poquito De tofu Lo vamos a rallar Aquí encima El tofu Es el mismo Queso de soya Se prepara Con la leche De soya Vamos a buscar Una leche de soya Que sea orgánica Y vamos a hacer Un tofu O a conseguir También se lo venden El tofu Ya preparado Y que viene De una soya Orgánica Vamos a mezclar Y el tofu Nos aporta Mucha proteína Entonces Esto va a ser Un pasabocas Pues que tiene Proteína Con este tofu Y mezclado Con Con estos otros Ingredientes Pues es una delicia Listo Ya vamos a Vamos a hacerle Otro poquito Y vamos a rellenar Nuestro pan Entonces si ven Lo fácil Que es Hacer unos Unos deliciosos Pasabocas Saludables Con ingredientes Frescos Con ingredientes Que nos regala La naturaleza No necesitamos Estar comprando Cosas enlatadas Cosas Que no son De pronto Tan saludables Entonces si Podemos utilizar Estos ingredientes Y además Es facilísimo De hacer Y rápido Entonces vamos A ir rellenando Aquí el huequito Del pan La mesa Se nos va a ver Lindísima Y a la gente Le va a encantar Aquí pueden Variar este relleno Pueden ponerle Otros vegetales Pueden agregarle Proteína vegetal Por ejemplo Picar unas salchichitas Y rellenarlas Así Con la proteína vegetal Eso queda muy rico Y diferente Y diferente Se van a lucir Ustedes con sus invitados Y con estas presentaciones Bueno Aquí está perfecto La cantidad De relleno Entonces Si lo van a hacer En un pan De pronto Más largo O más panecitos Pequeñitos Pues tienen que Duplicar La cantidad Del relleno Que les quede Bien Bien llenito Acá Listo Aquí fue Exactamente La cantidad Que teníamos Para este pan Venden unos panecitos Pequeñitos Que los pueden hacer Así Para que los sirvan Individualmente A cada invitado Y eso va a ser Lindísimo Bueno Ya Vean que bonito Se ve Vamos entonces A decorarle Aquí A ponerle Unas hojitas De la albahaca Parece Una canovita De tomates Perfecto Entonces Aquí ya Terminamos Los invito A que hagan Estas preparaciones Tan fáciles Saludables Seguramente Que les va a gustar A todos Además Económicas Porque Pues La verdad Que los ingredientes Pues no son Muy costosos Entonces Aquí se los presento Vamos a cortar Una partecita Para que vean Cómo nos va a quedar Bueno Esta que es la primera Partecita Vamos a dejarla así Vamos a cortar Esta así Como tamaño Bocado Que quede fácil Para la gente Comerla Siempre háganlo Con un cuchillito De sierra Es más fácil Vean Qué bonito Se nos van a ver Cortamos uno Y dejamos el otro Así Completo También Vamos a ponerle aquí Vamos a dejar este acá Completo Y vean Lo bonito Una forma diferente Unos pasabocas distintos Fáciles Económicos Saludables Pues Qué más queremos Espero que nos visiten En nuestra página LALUNA.com En latiendanaturista.com Y que también visiten Nuestro canal de YouTube Hogar TV Channel Para mí fue un placer Haber estado con ustedes Amigos Espero que ustedes también Me acompañen En una próxima oportunidad Hasta pronto Que estén muy bien 이없endo LALUNA.com Ya se yo Luego deiled ¡Gracias!